Ya lo creo en tus mentiras, siempre en la misma rutina Oh, ahora quieres ser mi amiga, vete, vete lejos de mi vida Yo te conocí desde niña, desde que yo andaba en pilas Conmigo sobraban sonrisas, relación con amor en mi vida Vías más que un diamante, y ahora crees que eres bien, sé Dime mi niña, sácase, mi pelo, tranquila, junte Cuando hoy le pido a Dios que te salve la vida, que te saque las palas, vibra Ya no creo en tu falso amor, y ni enamorarme por mi error Tú no tienes alma, eso, mira que lo espero Ya no tienes fe, pero ya no te veo más Ya no te veo Ya no te veo Ya no te veo Ya no te veo Tú no eres así, como a ti yo te conocí, nada, todo cambió, ahora tú buscas en mí Pero la fama que te tiene arriba, de ti no quiero nada, nada Tú no sabes querer, tú no sabes de amor, solo causas dolor, lo tuyo es traición Ahora vienes a pedir perdón Tú supiste, que ya no te quiero Tú supiste, que no me juntas, no puedo creer En tu falso amor, y enamorarme por mi error Tú no tienes alma, eso, mira que lo espero Ya no tienes fe, pero ya no te veo Ya no te veo Ya no te veo Fortísimo el aplauso para Dan Samor, desde Holanda